Los focos LED de la marca T&Lite pueden variar en características dependiendo del modelo específico. En esta ocasión te presento el modelo LNND16. Los LED de esta lámpara son más eficientes que las bombillas incandescentes y fluorescentes, lo que permite ahorrar en costos de electricidad. Este foco LED tiene una vida útil de entre 25,000 a 50,000 horas. Esto significa que puede durar varios años, incluso con un uso diario significativo. El modelo LNND16 ofrece una alta salida de lumen comparada con su consumo de energía y está disponible en luz fría. Está diseñado con materiales robustos para mejorar la resistencia al calor y al impacto. Este foco es compatible con la mayoría de los sistemas eléctricos estándar y puede integrarse fácilmente en diferentes tipos de lámparas y apliques de hogar. Si el foco se usa en condiciones normales y no está expuesto a fluctuaciones extremas de temperatura o sobrecargas eléctricas, puede durar muchos años. Los LED son conocidos por su resistencia al encendido y apagado frecuente. Los LED proporcionan una iluminación instantánea sin necesidad de calentarse. Además, mantienen su brillo y eficiencia energética a lo largo del tiempo, mejor que las bombillas tradicionales. Si quieres aprender a instalarlo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el vídeo. ¡Saludos!